Buenas tardes, Contuvenia. Buenas tardes, adelante. Qué decepción, qué manera de legislar, ya habrán dicho aquí en esta tribuna, qué forma de traicionar al pueblo mexicano. Iniciativas como esta, en la que pretenden fortalecer la seguridad de la aviación civil con una iniciativa que no fue dictaminada, que no fue observada por los especialistas, no fue una iniciativa de consenso. Esto que va a pasar ahorita es simulación. Y cuando vienen aquí y justifican la dispensa de trámites, ¿saben por qué? Es por la soberbia de olvidarse que en este país hay 32 estados y tendremos que estarlos escuchando. Con la presente iniciativa se continúa la militarización de las funciones civiles en este país que están contempladas en la Constitución. La iniciativa, claro que es cuestionable, de pies a cabeza. Desde la exposición de motivos, que carece de un estudio jurídico, técnico, especializado, y por supuesto, carece de lo que a ustedes tanto les preocupa, el impacto presupuestario, que claro que lo tiene. Claro, no lo observan cuando es a su conveniencia. A pesar de que la estrategia fue dejarnos sin tiempo en la bancada naranja, ¿saben qué? Fuimos muy minuciosos en revisar la presente iniciativa. Por eso podemos decir con mucha certeza por qué está mal, por qué es darle la espalda a las mexicanas y mexicanos y vulnerar nuestra Constitución. Pretenden con la homologación de la ley que establece que el Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo será la instancia responsable de emitir las políticas de coordinación e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Es decir, que el carácter operativo de las funciones civiles quedan a cargo de militares en una supuesta coordinación que está conformada por las Secretarias de la Defensa Nacional, de Marina, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Seguridad y Protección Ciudadana y Gobernación. Bajo el supuesto de seguridad y de soberanía nacional, se dejan prácticamente todas las funciones aeronáuticas bajo el control y mando de la Sedena y la Marina. Con estas reformas, pues no existirá la posibilidad de establecer un control de transparencia y rendición de cuentas, ya que, como en todo lo que militarizan, ahora podrán reservar la información bajo el mando de la Sedena y la Marina, bajo el argumento, pues de que es de seguridad nacional. ¿Por qué les gusta la opacidad? ¿Por qué les gusta esconderle a las mexicanas y mexicanos lo que aquí hacen con tanta prisa y en lo oscurito? ¿Por qué les gusta? Pues porque lo han demostrado y han dejado en claro el embate que han impulsado para paralizar el INAI. Durante años, la Dirección General de Aeronáutica Civil ha señalado que se deben de realizar modificaciones que vayan más hacia la profesionalización del personal actual derivado, que no hay personal técnico capacitado, y urge una clara revisión de las áreas de seguridad del espacio aéreo. No existe una gestión de manejo en áreas críticas, o hay personal que no cumple con las funciones o el perfil por el cual fueron contratados. El tema debería preocuparnos a todas y a todos, tanto que lo atendamos con tiempo y, sobre todo, con seriedad. Además de que externaron su preocupación de que haya más militares en la aviación civil, lo que no resuelve los problemas estructurales en esta materia, están militarizando todas las funciones administrativas del gobierno, pero tampoco están dando resultados positivos y tampoco con su militarización en todas las áreas del gobierno federal, tampoco le han dado respuesta a la seguridad de nuestro país. En la bancada naranja estamos a favor de lo que las mexicanas y mexicanos sí necesitan. Decir que no permitiremos los atropellos legislativos, pues es ingenuo, porque ustedes tienen la mayoría. Morena y sus aliados PT y Verde Ecologista cuentan con los votos suficientes para aprobar esta iniciativa. Lo que sí es que sí vamos a seguir levantando la voz ante las anomalías, atropellos y acuerdos en lo oscurito que les gusta hacer. Es cuanto.